Vamos a ver la tuberculosis. Vamos a tener tuberculosis primaria, secundaria, complicaciones como va a ser la tuberculosis miliar o puede ser tuberculosis meningia. Entonces, vamos a ver primero tuberculosis, la exposición inicial a la micobacteria tuberculosis, micobacterium tuberculosis. Esto se llama tuberculosis primaria, tuberculosis primaria. La primera vez que inhalamos partículas de la bacteria micobacterium tuberculosis, o sea, la primera vez que nos exponemos a partículas de micobacterium tuberculosis, esto se llama tuberculosis primaria. Y en la tuberculosis primaria, generalmente los pacientes son asintomáticos, son asintomáticos, pero vamos a tener cambios en el pulmón. Los cambios en el pulmón van a ser, vamos a tener focos, focos de necrosis caseosa, necrosis caseosa y clásicamente involucramiento de los lóbulos, lóbulos inferiores, de los lóbulos inferiores de los pulmones. Entonces, vamos a ponerlo, digamos, aquí está la tráquea, aquí está el bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, aquí está el pulmón, y recordemos que el pulmón izquierdo se divide en el lóbulo superior y la língula. El pulmón derecho se divide en el lóbulo superior, el medio y el inferior. Vamos a tener involucramiento, o vamos a tener, digamos, focos de necrosis caseosa en los lóbulos inferiores, o sea, aquí es donde vamos a tener generalmente el involucramiento. Y aparte, estos, estos focos se van a ver así. Y esto se llama complejo, complejo de arranque, complejo de arranque. Ahora vamos a tener calcificación, calcificación con fibrosis del complejo de arranque, calcificación y fibrosis del complejo de arranque. Y esto, esto es ahora lo que se le llama complejo de GON, complejo de GON. Entonces hay que tener cuidado con no confundir complejo de GON con complejo de arranque. Complejo de arranque es la fase inicial, la fase inicial, y son focos de necrosis caseosa aquí en los lóbulos inferiores. Ya un complejo de GON es el complejo de arranque que está calcificado y fibrosado. Entonces vamos a ponerlo en rojo. El complejo de GON sería el complejo de arranque calcificado y fibrosado. Este sería complejo de GON. Y tanto complejo de arranque como complejo de GON suceden en la tuberculosis primaria, o sea, la primera vez que nos exponemos a tuberculosis. A pesar de que los pacientes son asintomáticos, ya vimos que vamos a tener estos cambios en el pulmón. Y aparte, si les hacemos la prueba del PPD, les va a salir positiva. La tuberculosis secundaria, generalmente les sale positiva. Aunque sean asintomáticos, si se expusieron, van a salir positivos para la prueba del PPD. Ahora vamos a ver la tuberculosis secundaria. La tuberculosis secundaria, esto va a ser, digamos, una reactivación. Reactivación de la tuberculosis. Ya vimos que en la tuberculosis primaria no tenemos síntomas. Aquí en la tuberculosis secundaria va a ser una reactivación de la tuberculosis primaria. Y aquí el paciente va a tener síntomas. Los síntomas van a ser tos. Tos con hemoptisis. Hemoptisis. El paciente va a tener lo que se llaman síntomas B. Síntomas B. Y los síntomas B se refieren a su oración. Su oración nocturna. Vamos a tener escalofríos. Escalofríos. Y vamos a tener fiebre. En este caso la fiebre es fiebre leve. O sea, lo que le decimos febrícula. Febrícula. O sea, más o menos como 37 grados Celsius. Más o menos. No es una fiebre de alta, es una fiebre leve. Y más o menos estos son los síntomas del paciente. Pueden haber otras cosas como disnea y así. Pero lo más clásico es que el paciente tiene hemoptisis y va a tener los síntomas B. A se va a presentar el paciente cuando tiene reactivación de tuberculosis. Reactivación de tuberculosis, esto es cuando los pacientes están inmunocomprometidos. Como son, por ejemplo, los pacientes que tengan VIH. O pueden ser las personas conforme aumenta la edad. Pues porque es un sistema inmune, pues va siendo deficiente. Y aquí, ¿cuáles van a ser los cambios en el pulmón? Aquí los cambios en el pulmón. Vamos a tener focos de cavitaciones. Cavitaciones pulmonares. Y las cavitaciones están compuestas igual de focos de necrosis caseosa. Focos de necrosis caseosa. Entonces, vamos a poner aquí unos pulmones de cómo se verían en la tuberculosis secundaria. Entonces, aquí está bronquia primaria izquierda, bronquia primaria derecha. Aquí están los pulmones. Y generalmente, ahora los lóbulos involucrados de los pulmones son los lóbulos superiores. Entonces, aquí tenemos involucramiento de los lóbulos superiores. Involucramiento de los lóbulos superiores. Porque en los lóbulos superiores es donde tenemos menos drenaje de los linfáticos. Menos drenaje de los linfáticos. Y ya sabemos que a través de los linfáticos, la micobacteria pudiera llegar hacia donde están los linfocitos C y linfocitos B, y podríamos atacar a la bacteria. Si es que la bacteria llegara a entrar a los linfáticos. Pero como tenemos poco drenaje de linfáticos en los lóbulos superiores, ahí coloniza micobacteria tuberculosis. Porque hay menos linfáticos, y entonces no es tan fácil que se expongan los linfocitos B y linfocitos C. Porque aquí hay pocos linfáticos, pocos nodos linfáticos. O poco drenaje linfático. Entonces, generalmente vamos a tener involucramiento de los lóbulos superiores. Y esto es en parte por la disminución del drenaje linfático. Y en parte porque hay aumento de la tensión de oxígeno, la tensión de oxígeno molecular. O sea, hay más oxígeno molecular en los lóbulos superiores de los pulmones que en los lóbulos superiores. Y me acuerdo de tener un tubérculo sin este oxígeno para crecer. Entonces va a colonizar aquí. Vamos a tener cavitaciones. Entonces, esta va a ser una cavitación. Estas son cavitaciones, o sea, literal como huecos, como cavernas, en los lóbulos superiores. Y eso es lo que vamos a encontrar en una tuberculosis secundaria. La tuberculosis secundaria se puede complicar y puede terminar en tuberculosis miliar. También la primaria puede pasar directo a tuberculosis miliar. Pero lo más común es que pasemos de tuberculosis primaria a tuberculosis secundaria. Y ya que la tuberculosis secundaria puede terminar en tuberculosis miliar. Pero también se puede dar que directo la tuberculosis primaria pase a tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es que vamos a tener involucramiento. Involucramiento de casi todos los órganos, o todos los órganos pueden estar afectados. Pero la infección, o sea, se disemina a todos los órganos y regresa otra vez al pulmón. Esa, digamos, infección que regresa al pulmón se llama tuberculosis miliar, el que regresa al pulmón. Entonces, involucramiento de casi todos los órganos y la infección regresa, regresa a los pulmones. Y eso se le llama tuberculosis miliar. Podemos tener, por ejemplo, involucramiento, involucramiento de las meninges, en cuyo caso se llama tuberculosis meningia. Turculosis meningia. Podemos tener involucramiento de los riñones, en cuyo caso el paciente va a venir con piuria estéril. Piuria estéril. Piuria estéril es que si le hacemos un EGO, un examen general de orina al paciente, vamos a encontrar que en la orina tenemos altas concentraciones de células, de neutrófilos, de un fositos y todo eso, pero no vamos a encontrar bacterias. Eso se llama piuria estéril. Aunque si tengamos involucramiento de los riñones, púrmica bacterioma tuberculosis. Otro sitio comúnmente afectado son las vértebras. Si tenemos involucramiento de las vértebras, a eso se le llama enfermedad de pot. Antes se le llamaba el mal de pot, pero es lo mismo. Involucramiento de las vértebras, púrmica bacterioma tuberculosis. Y tenemos involucramiento de otros órganos, como es, por ejemplo, en las salpinges. Las salpinges, en las salpinges, en donde tendremos enfermedad pérmica inflamatoria. Ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. En ese diagnóstico se puede hacer por la prueba del PPD. Tenemos otras pruebas, como es el ensayo, el ensayo de interferón gamma. Interferón gamma. O podemos hacer cultivos. Podemos cultivar el espoto del paciente y podemos hacer biopsias o cultivos del suero del paciente. Y en los cultivos va a crecer mi co-bacterium tuberculosis. Y la tensión que vamos a utilizar para obtener mi co-bacterium tuberculosis no es la tensión de gram, no es la tensión de gram, sino que va a ser con lo que se llama tensión, ácido, ácido alcohol resistente. Ácido alcohol resistente. Y lo que vamos a encontrar va a ser la micobacteria. La micobacteria es ácido alcohol resistente, es resistente al ácido. Y se va a ver como en tonos de como rojo-morado, como rojo-morado. Y así podemos hacer el diagnóstico. Entonces, la tuberculosis se va a dar porque inhalemos partículas de mi co-bacterium tuberculosis. La primera vez que nos exponemos a la micobacteria se va a llamar tuberculosis primaria. Y en la tuberculosis primaria generalmente los pacientes son asintomáticos. Y a pesar de que son asintomáticos, si les hacemos la prueba del PPD, va a salir positiva en la mayor parte de los casos. Y aquí tenemos involucramiento de los lóbulos inferiores de los pulmones. Y vamos a tener focos de necrosis caseosa. Y estos focos se llaman complejos de arranque. Si el complejo de arranque se calcifica y se fibrosa, se llama complejo de gón. El paciente puede tener reactivación de la tuberculosis primaria, que es la tuberculosis secundaria. Y aquí el paciente sí viene con síntomas. Los síntomas son hemoptisis con pérdida de peso, disnea. Y los síntomas B, que son soración nocturna, febrícula, o sea, fiebre como de 37 grados. Y el paciente va a tener pérdida de peso. Y estos son los días. Y el paciente, generalmente es un paciente inmunocomprometido. O un paciente que tenga aumento de la edad. O sea, un paciente como de 80 años o así. Entre otras cosas. Pueden ser pacientes que tengan malignidad. O pacientes embarazados o cosas así. O sea, pacientes que estén inmunocomprometidos son los que se reactivan o a los que se les reactiva la tuberculosis. Los pacientes que tienen tuberculosis secundaria, ahora vamos a tener involucramiento de los lóbulos superiores. En parte porque hay menos drenaje de linfáticos aquí. Y en parte porque hay más tensión de oxígeno molecular aquí. Aquí vamos a ver focos cavitarios. O sea, son cavitaciones. Literalmente son como cavernas. Y estas cavernas a veces son colonizadas. A veces son colonizadas por un hongo. Un hongo que se llama Aspergillus. Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus. Esto es un hongo que coloniza las cavitaciones que se dan en los pulmones del paciente que viene con tuberculosis secundaria. Entonces, esta es otra complicación. Y estos pacientes los diagnosticamos con cultivos. Cultivos de sangre del esputo. Y los vamos a tener con la tensión acércola resistente. También podemos encontrar granulomas. Si hacemos una biopsia, vamos a encontrar granulomas. Granulomas caseosos. Y en nuestro video anterior vimos cuáles son los granulomas caseosos. En la sección de inmunología. Pero vamos a tener granulomas caseosos. En el granuloma caseoso es un anillo de linfocitos que rodea a células gigantes multinucleadas e histocitos epitelioides. Y vamos a tener necrosis central. Entonces, rápidamente ponemos un granuloma. Un granuloma se vería así. Vamos a tener linfocitos. Un anillo de linfocitos que lo voy a poner en azul. Estos van a ser los linfocitos. Vamos a tener histocitos epitelioides. Estos son los histocitos epitelioides. Y vamos a tener células gigantes multinucleadas. Estas son células gigantes multinucleadas. Vean cómo le estoy poniendo varios núcleos. Entonces, los negros son células gigantes multinucleadas. Que también se llaman células de Lanjans. Y tenemos aquí necrosis central. Aquí va a haber un foco de necrosis central. Esto verde es necrosis central. Y esto va a ser lo que vamos a encontrar. Un granuloma caseoso. Granuloma caseoso. Son anillos de linfocitos que rodean a los histocitos epitelioides. Y a las células gigantes de Lanjans multinucleadas. Con un foco de necrosis central. Esto es un granuloma. Y esto lo vamos a encontrar en la tuberculosis secundaria. Entonces, tuberculosis secundaria primaria. Es la primera exposición a tuberculosis. Amicobacterium tuberculosis. Tuberculosis secundaria es cuando el paciente lleva necrosis íntomas B. Que es sudoración, escalofríos, fiebre, febrícula. Y puede tener hemoptisis. Diagnóstico, comproba el PPD. Cultivo, biopsia, donde vamos a ver granulomas. Complicaciones, tuberculosis miliar. Que puede ser una tuberculosis, o sea, tuberculosis que regresa al pulmón. O involucramiento de cualquier otro órgano como es tuberculosis meningia. Pibre estéril, si tenemos involucramiento de los riñones. O podemos tener esta pingitis. O podemos tener enfermedades hipótesis que se involucran las vértebras. Y estos pacientes, como tratamiento, pues va a ser darles antibióticos. Ya tenemos varios esquemas de antibióticos. Esto lo vemos en los siguientes videos. Pero vamos a dar básicamente isonestía, rifampicina. Podemos dar etambutol. Y tenemos otros medicamentos más. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.